¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y comenzamos con Doomfist. Vamos a ver qué tal, cómo se nos va a dar con él. Vamos a hacer una partida con él. Me queda... Ok. Vale. Son las mismas funciones, simplemente que con su escudo. Vale. Y su ulti... Vale, sí, su ulti es la misma. Vale, pues gente, pues vamos a ello. Vamos a por todas. Y vamos a darle caña, gente. Yo he jugado fuera de cámaras. No sé cómo me saldrá ahora en esta. Vale. Ok. Vale, estamos dentro. A ver, vamos a ver. Venga. Ok. Ok. No, no, pero... No irse. Vamos a ver. Aquí es... Para hacer... ¡Opa! Espérate que me... ¡Ay, calla! Vale. Vale. ¡Ay, que me caigo! ¡Socorrito! Bueno, pero me he llevado al Reinhard, ¿eh? Bueno, al final lo he matado. Creo que... No sé si lo he matado yo al final, pero el otro... Yo quería tirarlo. Quería tirarlo. Tenía unas ganas de tirarlo. Yo creo que por eso me he lanzado, ¿vale? ¡Hala, hala! Ok. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? Tío, estoy aquí con esta... ¡Hala! Me ha dejado durmiendo, gente. Tío, no estaba la... Está conmigo. Bueno, hemos hecho que se vayan, ¿eh? A ver. He hecho un asesinato con puño a cohete. Venga, tío. Vamos a realmente concentrarnos y dejar de hacer... Boberías. Vamos a ello. Tío, me deja, ¿eh? Me deja tocaica. Ya va. Vale. Ok. Tío, ¿dónde está? Vale, está ahí. Ok. Vale. Ok. Opa. ¡Ela! Vamos, gente. Como tenemos cuatro, esto no es cuestión de ir... ¿Dónde está? Vale. A ver, le he dejado, ¿eh? Un poco tonto, ¿vale? Uy, casi, casi, casi. Tío, ¿por qué no... ¿Por qué no había nadie para curarme? Oye, pero asesinato con puño a cohete y asesinatos con golpe sísmico le hemos dado, ¿eh? Que tenía que haberle dado más fuerte. Eso ha sonado muy mal, pero bueno, ya me entendéis. Mierda, se me ha ido. Me he ido. No. ¿What? No sé ni cómo lo he hecho. No sé ni cómo lo he hecho, gente. ¿Dónde está? A ver. Tío, te voy a tirar por todos los lados. Tío, esta, esta... Está saltando, ¿eh? Vale. Vale. Ok. Vale. Ok. Uff. Primera ronda. Tío, que nos hemos quedado... Bueno, se han quedado el equipo enemigo al 97, pero... Lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho, por lo menos lo hemos hecho decentes. Que eso está... Bueno, no es la mejor partida. No es la mejor partida del mundo. Espero que esté decente, tío. Con Doomfist. Conmigo, con Doomfist, mejor dicho. Está bastante bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ja, ja, ja. No está mucho Doomfist por... 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 Sus saltos. Ok. Vale. Así podemos hacerlo más... Ok. O si acaso... Vale. Lo hemos tirado para atrás. Ok. Tío, yo no puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Ay, me ha dejado durmiendo. Me cago en todo. Me ha dejado durmiendo. Mierda, se ha ido. Se ha alargado. Qué suerte que ha tenido. Me cago en todo. ¡De más! Aún si encima se la ha llevado a la otra. Vale. Bueno, no pasa, no pasa nada. Mierda. Me he equivocado yo. Tío, me he equivocado, ¿vale? Que no puedo, ¿eh? No puedo. What? Espérate que... Tío, le da a la otra. Tío. Guácala. Espérate que me mata. Espérate que me mata. Espérate que me da. Ven aquí. No te vas a ir. ¡Hombre! Vale. ¡Victoria! ¡Epa! ¡Gigi! Y me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho este... Este de un fishhole. No me salía. No me salía el nombre, de verdad. Ok. Ha sido muy buena, ¿eh? Me ha gustado la partida, gente. Vale. Pues, gente. Nos queda... Eh... La... Bueno. El héroe problemático. Para mí. ¿Quién más es el héroe problemático? Nuestra querida Widowmaker. Después me gustaría repetir una con Mercy y una con Ana. Porque se me ha quedado la espinita que con ellas no he subido ninguna que haya ganado. Sí que he ganado partidas con esos héroes. Pero no lo he mostrado. No he mostrado las partidas ganadas. Y con sombra también. Porque el otro día hice una. Que de hecho, como he hecho tantas, estuve entrenando. No... No lo pude hacer. Así que, gente. Me despido de todos vosotros. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Ok. Voy ya por el nivel 73. Chicos. Eh... Dejadme en los comentarios por qué nivel vais vosotros. Muchísimas gracias por vuestros likes. Por... Vamos. Por vuestros... Aguantarme aquí día a día. Por vuestras suscripciones, de verdad. Vamos rumbo... Eh... Ya hemos pasado la mitad de 50. Somos... Faltan menos de 50 personas. Para llegar a los mil suscriptores. De verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Por aguantarme día a día. Por los comentarios. Por la paciencia que tenéis. También porque tengo... Eh... De verdad. Muchísimas gracias. Y ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Y ahora sí que sí. Me despido con un chao. 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 Chao.